Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. José Luis Mumbiela es el obispo de Almaty, en Kazajastán, un lugar un poco perdido entre Rusia y China, una región extensísima. Es el presidente de la Conferencia Biscopal de Kazajastán, que tiene tan solo cinco obispos. Nos contaba hace poco, con motivo de la Jornada Mundial de las Misiones que hemos celebrado hace poco, sobre su tierra de misión. Tantos sitios que tú, Jesús, quieres llegar a través de los misioneros, a través de los evangelizadores, que plantan allí una cruz, plantan allí un altar, un sagrario, para que la gente te conozca. Y este obispo tuyo, Jesús, nos contaba las dificultades y las alegrías de su tierra. Tiene una diócesis tan grande como España, y tan solo son veinte sacerdotes, contándole a él. Claro, las distancias son grandísimas y las dificultades son muchas. Pero él contaba con mucha alegría que, a pesar de ser tan poquitos para una región tan grande y para tantas almas, la alegría de que cuando construyen una pequeña iglesia y consiguen poner un altar y al Cristo crucificado y un sagrario, aquí empieza a ser una luz. Es como un imán que atrae a la gente. Y empiezan a llegar personas que nunca han oído hablar de Dios y preguntan por ti, Jesús, y preguntan qué es esto, qué es la fe. Y poco a poco, pues, los misioneros empiezan a llenarse de ocupaciones y de personas a las que atender. No hace falta que incluso que salgan a la calle a llamarles, sino que la gente llega. Es que tú, Jesús, con tu presencia en cada sagrario, en cada lugar, en cada iglesia, eres un imán que atrae a las personas. Lo vemos en las calles, lo vemos en los barrios, lo vemos en las pequeñas ciudades y más se ve en los territorios de misión. ¿Cómo atraes tú, Jesús, a esas almas que están deseando oír la palabra de Dios, deseando conocerte y por fin lo pueden hacer gracias a esos misioneros? Pues sí, qué alegría, Jesús, que sigues atrayendo a tantas personas y nos utilizas a nosotros para que seamos misioneros también y seamos testigos de tu amor a través de esas personas. Porque, de alguna manera, ellos lo saben, que tú das la felicidad a Jesús cuando te ven en la cruz. Saben que tú has muerto por ellos, que tú les comprendes, que tú les conoces, que tú les acompañas. He oído decir que la imagen religiosa más grande del mundo no es el Cristo de Sao Paulo, que es el que está encima de la montaña y abre sus brazos al mundo entero. Es una imagen gigantesca. Pues resulta que hay otra imagen más grande todavía, dicen, una imagen de piedra, que es un Buda feliz que está en China y que es tan grande como los rascacielos de Madrid, los grandes torres que saltan en Madrid, pues es una altura inmensa, ¿no? Ese Buda feliz, ¿no? Y mirando esa imagen del Buda feliz como una persona que ha sido iluminada y ha llegado al máximo de felicidad y se goza en ello, ¿no? Pues es una imagen que habla de la autosuficiencia, ¿no? De una persona que ha evitado el dolor, que ha esquivado los deseos para no verse frustrado y propone una felicidad solitaria, propone una felicidad basada en uno mismo, ¿no? Encontrar el equilibrio y la tranquilidad personal. Quizás hoy gusta mucho ese estilo, ¿no? De encontrar mi equilibrio interior, pero en el fondo me encuentro solitario. Yo mismo, yo solo, soy feliz, al margen de los demás. ¿Qué diferencia es verte a ti, Jesús? Jesús crucificado. ¿Qué diferencia, Jesús, es verte comprendiendo el dolor, comprendiendo las penas, las tristezas, las heridas? Y por eso la gente que sufre tanto, la gente que pasa en los hospitales o que ha pasado un trago duro en la vida, pues nos acercamos a ti y sabemos, Jesús, que tú nos comprendes. Porque tú no miras hacia otro lado cuando hay dolor, cuando hay tristeza, sino que lo miras hasta el fondo y nos metemos en tus llagas, Jesús, nos metemos dentro de tu cuerpo y sabemos vivir dentro de ti, Jesús, porque tú comprendes bien nuestras heridas. Y por eso la mayor felicidad, pues no consiste en evitar los problemas, en simplemente esquivarlos o en no tener problemas, sino en saber vivirlos con un profundo amor, con el amor de Jesús. Es amor que nos conoces hasta el fondo. Gracias, Jesús, porque tú atraes todas las almas como un imán y les vas llevando hacia tu corazón donde se resuelven todos los problemas. Y es así que tú eres, Jesús, pues es la solución de todos nuestros problemas, porque no nos lo quitas, sino que nos das el amor, el amor que todo lo soluciona. Es amor que sabe acercarse al que sufre, al herido, que sabe acercarse al que lo pasa mal, Jesús, como tú. Como en el evangelio de hoy, Jesús, pues tú hablas de esa semilla pequeña, ese grano de mostaza que va creciendo. Es el reino de los cielos, ¿no? Es pequeñito, pero va creciendo, va creciendo, va creciendo, ¿no? Y se va extendiendo, ¿no? Pues esa es tu presencia, Jesús. Empieza por un sagrario, empieza por una pequeña iglesia y se acerca a la gente y nos acercamos todos y nos sentimos bien y se lo contamos a otros y se va extendiendo tu reino de amor porque tú vas atrayendo a todos hacia ti, como un imán. Me contaban también de un ejemplo maravilloso, ¿no? De una persona que se acercó al sufrimiento, ¿no? Y resulta que aquí en Madrid, pues una chica joven trabajaba en una residencia de ancianos y cuidando los mayorcitos, ¿no? Y entonces en un momento que estaba haciendo sus tareas en su planta, pues vio una ancianita que estaba en un rincón, la ancianita le hacía señas como llamándola, ¿no? Ven. Y decía, tráeme un vaso de agua. Y hasta la chica joven que no le tocaba esa misión, le tocaba otra, pero tanto insistía la ancianita, tráeme un vaso de agua. Entonces la chica ya fue a por un vaso de agua y tal y no debía dejar su puesto de trabajo porque si le pilla la supervisora y entonces fue corriendo, ¿no? Le acercó el vaso, ah, aquí tienes, tú. Y entonces la anciana mujer le coge la mano y bebió despacito el agua y le dijo, reza, reza conmigo, vamos a rezar juntas. Claro, la chica toda nerviosa y de, no puede ser que estoy fuera de mi lugar, que como venga la supervisora me va a decir que dónde estoy, que no me toca hacer esta tarea, le toca a otra persona. Pero tanto insistía la ancianita que, pues, esta chica, pues venga, vamos a rezar. Y rezaba un padre nuestro, despacito, la mujer así a media voz, luego una de María, despacito, la chica ya nerviosa, después un Gloria, despacito. Y ya, y al final, al terminar, pensaba que volvía ya a su puesto de trabajo, le dice, quédate, por favor, unos minutos conmigo. Ya la chica dijo, bueno, ya de perdidos al río, ya me quedo aquí, sabiendo, dice, bueno, aquí, a ver qué pasa, me estoy jugando el puesto y al final, pues, se quedó un ratito con ella, unos minutos, en silencio, dándole la mano, y al cabo de unos minutos, la mujer se murió, expiró y se murió. Se ve que le llegaba la hora y necesitaba tener a alguien cerca, y había tenido a alguien cerca en sus últimos momentos, ¿no? Esa pobre chica, cuando luego vinieron los médicos y contaron lo que había pasado, pues, al final, la echaron del trabajo, perdió el trabajo, por haber salido de su sitio, ¿no? Cuando se lo contaba a su familia, que era de Ecuador, ¿no? Y le contaba lo que le había pasado, le venció el trabajo, ¿no? Y le contaba las circunstancias, ¿no? Pues, su familia le decía, has hecho muy bien, porque has hecho lo que tienes que hacer, ¿no? Es acercarte al que sufre, al que te pide ayuda, y no le has negado la ayuda, porque si no, siempre lo ibas a lamentar, ¿no? Se acercó a la herida, ¿eh? Y por eso le acercó a Jesús, y se fue feliz. Bueno, luego encontró trabajo en otra residencia, con lo cual la historia termina muy bien. Pero qué bonito Jesús es poder acercarnos como tú a todas las heridas, ¿eh? Y dejarnos atraer por tu amor, tu amor nos lleva a la cruz, y en la cruz somos felices, y así se extiende poco a poco tu palabra en tantos corazones que reclaman tu ayuda. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para poneros por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.